¡Ahhh! ¡Empieza que pasa la gente! ¡Está muy minecraft! ¿Ya? Eh... sí Corrento Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo con un nuevo capítulo de Noobscraft Y estoy aquí con Molly Minecraft Y bueno, hoy vamos a... en vez de... en vez de conseguir construyendo y tal Que todavía tenemos que hacer varias cositas aquí Pero bueno, ya se harán, ya se irán haciendo Lo que... lo que vamos a hacer va a ser un poco de... de mods, ¿no? Ya va siendo hora, ¿o no? Mods de Minecraft Entonces... qué tonto eres, chaval Entonces lo primero que vamos a hacer es... bueno, yo... mi meta es llegar a hacer... conseguir una mano de bruja Y poder hacer un teletransporte Hoy no, evidentemente, porque no va a dar tiempo a todo Entonces para eso necesito meter... eh... la... Meterme yo con un espíritu de otra parte Y... pero bueno, esto ya... ¡Ah! ¡Otra dimensión! No, no, no tiene nada de ver Pero bueno, también debería tener una... un... un vudú... protección contra la muerte Pero bueno, vamos a empezar Es que me puedes explicar una cosa ¿Qué? Porque ahora ha sido tanto tiempo sin grabar, ¿eh? No, 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 explícalo Porque no coincidimos, compañero Porque tú eres malo y no coincidimos Vale Entonces... eh... vete... tarrará, tarrará Estoy ordenando Y esto... vale, esto nada Entonces, bueno, lo que vamos a necesitar va a ser... mientras él lo ordena... yo voy a desordenar un poquito Nada, es coña Gracias Es coña Eh... Es coña ¿Cómo se hacían los barrotes? ¿Lol? ¿Cómo se hacían los barrotes? A ver Eh... pues... todo un hierro Ya está, ya está, ya está Ya está, hechos los barrotes Y una vez hechos los barrotes... pues era, si no me equivoco... así... así y así... no ¿Cómo era, tío? O sea, ya... lo acabo de mirar... ves... lo acabo de mirar y ya se me ha olvidado O sea, soy... Es listo Es listo Soy la hostia Sí Y vamos a aprovechar para hacer esto... ¿Cuántos cubos tenemos? Eh... yo tengo cinco en mi mano ¿Cinco? Sí Vale, pues... llena uno con lava ¿Dónde hay lava? Si tú tienes lava, tío, en tu mochila Vale, pues dámelo Es verdad, es verdad Eh... Toma, te los doy todos y... También... eh... minerales... Ah, no tenemos para hacer piedra luminosa Mierda Bueno, pues... sintiéndolo mucho... Mierda, qué pena Sintiéndolo mucho, pues... voy a partir esto Ya... ya lo regalé Vale, entonces lo primero... Esto por aquí Y... Vale Tenemos esto Eh... Uno Y dos Así Y ya, bueno, vamos a... vamos a tener hechos Aunque sea, pues un poquito de... Del... Y me falta algo Me falta algo Y no sé qué es Y no sé qué es, compañero Hay un barote Vale Entonces... Esto, ¿dónde lo podemos poner? En mi culo ¿En tu culo? Deja el móvil, anda Deja el móvil Me están hablando ¡Lol! ¿Qué? Mira, esto... ¡Crimer, crimer, crimer! Pues que no explote ¡Crimer, crimer, crimer! Vale, entonces... Aquí... ¡Ah! No tenemos arcilla, que no No Te joder Sí, me va a tener Entonces eso... Yo voy haciendo mi habitación Cierto, cierto Es que está el pobre hombre Que quiere hacer su habitación Ya para él Para él No, pero lo voy a hacer de Levitcraft El Towncraft Ya la ve Correcto Vale, entonces Ahora lo que tenemos que hacer Es llegar a esto ¿Cómo se llega a esto? Bueno, pues con dos ojos de Ender Una gota de la suerte Un lana de murciélago Sopa de redstone Y poción de rapidez Que no... No tenemos... No tenemos puesto ninguna... Ninguna esta de pociones, ¿no? No Que yo sepa, ¿no? Bueno, pues... Yo he visto una por aquí Yo he visto una por aquí ¿Dónde la he visto, tío? Ah, mira Los dos ojos de Ender A ver si llegamos por lo menos A hacer algo aquí De momento Pero claro, sin el... No, comida, no Imposible Aquí, mira Vale Entonces, aunque sea dejarlo preparadito ya Aquí Por cierto, vos que... Dime Cuando subas este episodio Ya se habrá subido Minecraft Server Cierto es Cierto es, sí Es muy probable que se haya subido ya He estado bastante inactivo estos días Por el tema del cursillo y tal y igual Y he estado... O sea, no os podéis imaginar La liada que he tenido Pero bueno Ya volvemos un poquito más a la normalidad Esperemos Y ya empezaré a subir vídeos regularmente otra vez Mira cómo te ríes, cabullo A ver, entonces La de Murciélago Tal, tal, tal Gota de la suerte Que se consigue con Raíz de Mandrágora Verruga Infernal Lágrima de Edad ¿Qué tal te va la vida? Mutandis Extremis Chaval Me va fino, filipino Lengua de Perro No tenemos Redstone Tenemos Gota de Suerte No tenemos Flor de Veladona Raíz de Mandrágora Y la de Murciélago Todo eso tenemos Menos la gota de la suerte Tenemos que hacer un caldero ¿Hemos traído en Fiedra? ¿Hemos traído en Fiedra? Eh, un poco Pero Sí, sí, sí Hemos traído en Fiedra Vale, entonces De momento Vamos a hacer El caldero también El caldero que se hace con esto Pero claro Necesito la piedra Armonizada Con un olorcito de magia Una cosa Las salas y todo eso Lo hacemos abajo Abajo va a haber los portales ¿Cómo? Ah, eh Las salas Abajo Digo yo que estarán los portales ¿No? Habíamos quedado en eso Entonces las salas Las hacemos arriba, ¿no? Sí Vale Vale Era por no liarla Necesito arcilla Y no me traigo pala Aquí va a ser tu habitación De... No, de momento De momento lo voy a dejar ahí Y a ver Hasta... Hola, chaval Que... Bloque de arcilla Vale, tenemos arcilla Eh, lo que no he traído Es una pala ¿Me traes una pala, compañero? Mmm... No tengo pala ¿Tienes pala? No, no tengo Pero te la hago Coge, coge No, coge, coge Ahí en los cofres Porque es que si no aquí me voy a tirar Ah Me voy a tirar horas Sí Una, ¿no? De hierro Una, una Y... Te haces TP Y eso es Anda, mira A ti no te veo Pero la pala sí Gracias, compañero Oye, ¿por qué tal? ¿Recordás de estos dos de lana marrones, chaval? Son míticos ¿De qué? ¿Lanas marrones? ¿De qué? La lana marrón ¿Pero para qué? No... Ostras, que podemos oírnos lo de la experiencia La lana marrón que puse Porque me da pereza ordenarla en un cofre Abajo En las escaleras Al principio Uf, no me acuerdo ya Buah Qué pedo de mazo Es lo que tiene No tomes drogas Ay Hay que no subo Hay que no subo Hay que no subo Pidiéndote a ti No las voy a tomar No, no, no No te las tomes nunca ¡Eh! Me has pegado un pez, tío No, que no estoy de coña, tío ¿En serio te has pegado un pez? Me has pegado... Te lo juro, por Dios ¡Hala, hala! Eh, te digo una cosa ¿Estás arriba? Estoy subiendo Hazme TP Cuando suba arriba del todo Te hago TP Que me van a hacer Me van a hacer una pala mejor, tío Ah, o sea que te parece poca cosa Joder, es que con esta estoy... Vamos Va subiendo Para que no estés parado Vale, vale No, estaba cogiendo más Pero bueno Pues te joder Habrá que hacer una manera más eficiente, ¿no? De subir Hasta arriba Hombre Unas escaleras nunca vienen más Ya, pero unas escaleras de ahí abajo Ojo, ¿eh? Ya, me encargo yo Encárgate, encárgate Bueno, ahora no Eh, voy a usar un diamante, eh, chaval Oh, Dios mío De tanto... De tan pocos que tenemos Bueno, tenemos bastante, joder Por eso No pilla la indirecta ¿Cuántos? ¿Cuántos? Joder Eh... ¿Cuántos niveles de experiencia tienes? ¿Yo? Sí Nada ¿No tienes nada? ¿Cero? He muerto Es verdad, es verdad, es verdad Qué hermoso Uy, uy, ¿y esto? Me gusta recordarlo Oye, ¿el techo va a ser todo esto de arriba? ¿O es que se va a dividir...? Porque para la sala Tampoco quiero que sea tan grande Uy, acabo de pegar a tu Woody sin querer Estaba escapando y encima tenía una daña debajo ¿Y cuánto lo has quitado? Y con dos niveles... Mira, eficiencia uno Me vale ¿Cuánto lo has quitado? Nada Poco Dale comida de rata Estoy, estoy con la arcilla, estoy con la arcilla Vale Uy Vamos a ver No, de aquí no, que me mato ¡Bien! Ah, desde aquí sí Y voy directo a coger la... Aún así, sigue costando mucho, tío Quitar la arcilla No recordaba yo que costara tanto Hombre, si estás debajo del agua Da igual, da igual Eso da igual, no sé No A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que al final por la tontería me muero Vale, ahí Vamos a necesitar bastante arcilla, eh Para el witchery Así que cada vez que vayas a ver arcilla La coges Uy, pues tengo que hacer una pala No, pero ahora no, ojo, eh Ya, ya Vale Soy tonto Y... Y en mi casa no lo saben todavía Uf, qué raro, ¿no? Claro que sí Rarísimo Voy a seguir buscando un poquito más de arcilla Si acaso A ver si hay Doy una pequeña vueltita por aquí Otra vez que me pega el pez, tío Me está tocando los huevos el pez, eh Me lo voy a comer Vale Bueno Paso a estar, ¿no? No, si te parece los criamos aquí como si fueran... Animales que son de compañía Yo tengo un pez Tiene ya casi un año Qué bien, ¿cómo se llama? Willy No Vaya No se llama Willy No se llama Willy re Maravilloso ¿A que sí? Sí Eterno y maravilloso Espléndido Compañero Vale, vale, vale Mira, desde aquí No sé si se tiene aquí un mentanal o no Necesito tinte de calamar Tinte de calamar Había calamar por ahí, ¿no? Voy a coger un poquito de... De arena, tío Si me lo consigues, por favor Buah Fuah, aquí, aquí, ahora Bueno Aquí no veo ningún calamar, macho Pues te jodes ¿Yo? Será que te jodes tú, ¿no? No, yo no ¿Por qué no? No sé ¡Guau! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Tú estás destrozando esto? No, me caso No, dice No, dice Pero será Que te jodo Eh, no me pegues No me pegues Pero que no soy yo Pues defiéndeme Corre Yo estoy haciendo cosas Hostia, si es un... Si me matan Es un caballo Un caballo slime Un caballo slime ¡Dónde, dale, dale! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! Sí, ahora, ¿no? Vale, ya está, ya está, ya está ¿Pero hemos tinte de calamar? Madre mía Madre mía Debería... Creo que teníamos, ¿eh? Pero no estoy muy seguro Vale, a ver Otra vez, venga Por aquí Por aquí Y por aquí De momento Tenemos esto Vale Eh... Ahora hay que meterlos en el horno Igual sería bueno Tener algún horno por aquí Aquí A ver, Willy Quita de ahí Ahí Eh... Sí En fin Aquí En serio, tío No tenemos ni un tinte de calamar Aquí Nada Cero Ah, sí Cero, cerito, cero Pues vaya Bueno Ya iré ya a buscar Yo creo que sí había, ¿eh? A ver Tú mismo lo has dicho Había Sí, sí Es que juraría Juraría Además que cogimos tinte de calamar Ahí también Pues no sé Aquí en estos compreses Evidentemente tampoco va a estar Ay, mujer La gente va diciendo por ahí ¿Y? Nada No dicen nada a la gente Me da mucho miedo, bosque ¡Que no, hombre! ¡Que no! Vamos a ver Tenemos aquí Tenemos aquí Tenemos aquí Tenemos aquí Tenemos aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Bueno Algo tenemos ya No sé que he visto ahí Y esto lo dejamos aquí Vale Ahora Eh... Eh... Me... Me... Esto Jota de la suerte No Esto no Ya A ver Ah, no Oye Me está vacilando esto Eh... No Esto tampoco era Eh... Jota de la suerte No Lágrima Vale Pero yo lo que quería Era algo más básico, tío No me... Ah La piedra armonizada Olorcito de magia Brote O con la destilería Con la destilería Igual mejor Y la destilería La destilería ¿Qué haces? Nada La destilería Vale, no Pero se necesita una piedra armonizada Vale Entonces Brote de serval Solo de serval Y no tenemos brotes de serval Jobar Que no le ha quitado vida ¿El qué? Fue el que no le ha quitado vida Le ha dejado la humanidad Que no, hombre Que no Tenemos aquí Aquí solo hay No, solo hay acacia Necesitamos Necesitamos ir a un bioma, tío De serval ¿Qué aventuras? A buscar ¿Qué? En mi episodio Un episodio Un episodio Anda Y además Tampoco queda mucho Para que se acabe Tu episodio La verdad es que No llevo ni la cuenta Madre mía Cómo has dejado esto ¿No? Joder Y en los espacios que hay Quiero poner cristal negro Negro No soy racista Anda que Se mora un combo Llega de clase Puede ser que Y aquí Pues evidentemente Pues pondremos carbón Carbón que tenemos aquí Un poquito Ya cogemos esto Aprovechamos y cogemos esto Vale ¿Hay puertas? No sé Me voy a poner una de ellas Creo Creo que no Epa Creo que no hay ¿Alguna puerta distinta Que no sea Las típicas? Creo que no Es lo que te he intentado decir Vamos a coger esto Por aquí La lamparita Pues sí que hay bastantes Joder Esto por aquí ¡No! ¿Qué? Que he cogido sin querer Macho Macho, ¿eh? Que crea que tenía asignado Como para Tranquilo Lo tiro Tíralo 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 ¡Hala! Algo ha explotado Esperemos que haya explotado fuera Sí Vale Bien Entonces, bueno El brote de Serval Y Me hace falta Para avanzar Porque si no No podemos avanzar Compañero ¿Qué te parece? Tampoco Tampoco ¿Tampoco qué? Si no avanza Tampoco Eso Ya, ya Oye ¿Cuándo pondremos techo? Eh... Pronto Pronto Tampoco Joder De que Luego esto Habrá que hacer dos pisos ¿No? Porque si no Para iluminar esto Ah, o sea ¿Esto no son ya los dos pisos? Hombre Habrá que separar esto O sea, habrá que hacer aquí un... Ah, vale, vale Ya, pero me refiero Sí, sí, sí No, no, no Este Ya el... El siguiente es para... Es para cerrar Vamos a acelerar mucho Yo me voy a hacer una subidita Por aquí, ¿sabes? Por esta sala de heavy flash Una subida Vamos a ver, tú A ver, yo tengo mi idea montada Tengo mi... Pero por qué... Lo que no entiendo es por qué has hecho este destrozo, tío Has abierto ahí No lo entiendo ¿Me dejas en paz? Bueno, vamos a ir... Vamos a ir en busca de... Vas a ir tú ¿No vienes? No Ay, qué rancio eres Busca a usted Busca a usted Pues acuérdate que son brotes de serval, ¿eh? Mira Tú, don Tinta de Calamar Dame ¿Dónde ya tienes, papi? A ver, ¿cuánto necesitas? Madre mía Tú dámelo todo lo que tengas Madre mía Con esto me da bastante Vienen... Vienen solos, ¿eh? Los calamares Sí Hacen... Lo que no es... Lo que no es... ¿Por qué me muevo tan lento, tío? Me muevo súper lento en el... Aquí en el agua Dame... Dame todo... Todo lo que tengas Ya no hace falta más Tengo siete Buah, me de sobra Dámelo Vamos a matar a este Vamos a matar a este ¿Qué bien es este a él? ¡No! ¿Qué más da? Entonces, como si... Relaje Dámelo Pues sí, sí Crecen solos ¿Ves? ¿Me has pegado tú? ¿Ves? Pues algo me pega, tío Ah, y pon esto también por ahí Sí, hombre Sí, hombre Son cosas importantes, ¿eh? No tires nada La arena La arena, la arena Ojo con la arena, ¿eh? Que quieres hacer cristal ¿Tiene una pala, usted? Que si tengo... Tengo, tengo, tengo una pala Dámela Con eficiencia 1 Dámela Toma, toma Toma Te ha registrado Como que has cogido Algo del creativo Vamos a ver ¿Eh? No he cogido nada Te lo juro Que sí, tontorrón No Y además Como no sé Cómo es el serval, tío Ah, bueno ¿Sabes qué, bosque? Yo puedo subir con la escoba Ya necesito una subida Efectivamente Y si algún día encuentras otra Para mí Pues mejor, ¿eh? No tenemos otra No ¡Ay! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí hay Un... Hostia, tío Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Y esto? ¿Eh? Hombre, que entramos Hombre, que entramos ahora mismo Y me llevo a llevar este carbón Ah, pero esta era una aldea enorme Tonto Que no es tonto Sí, una aldea enorme En la cual no hemos entrado Yo sí No, que tú sí Ajá ¿Hemos entrado de aquí? No, porque aquí hay librerías No, pero yo sí que entré Para investigar qué era Ay, ay Cuando estabas haciendo pruebas del mapa Y todo eso Piratilla, piratilla ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces con el mechero? ¿Qué mechero? Si no tengo nada ¿Sabes qué ha sonado? No sé Si estás... Si estás sonando fuego, chaval Pero si yo no tengo así sonido En Minecraft ¡Lol! Venga, me estás tomando el pelo, chaval De una manera Que dejes de... ¡Buah! Que dejes de quemar las cosas, tío Deja de quemar las cosas Encima me quemo yo ¡Uy! En serio, eh Es una angustia Y además es que no estás investigando No sabes ni lo que hay ¡Oye! Tío, que me estoy quemando ¿Por qué? Y encima estoy envenenado Me cago en todo lo que se menea Puta serpiente de los cojones Me cago en todo lo que se quema ¡Aaah! Que estoy a medio corazón Tío, ¿por qué se está quemando esto, tío? Oye Que dejes El puto... Me quemo, me quemo Tío, me quemo, me quemo Está aquí acojonado el pobre... Los pobres aldeanos ¿Qué nos comercian? Mierda Un poquito, sí Un poquito de mierda, sí ¿Entonces nos comercian a ti? ¡Joder, macho, tío! ¿Qué? Descansa un poco de decir punterías, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! Venga, pataditas, pataditas, pataditas Mierda, y me quemo, tío Me estás poniendo negro, tío Con tanto fuego, ¿eh? Dios, diablo, qué racismo A ver Y es que... Es que hay más aldeas por ahí, tío Intenta entrar tú ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! Venga, por tonto Por tonto Por tonto Por andar quemando las cosas Es que... Es que te lo mereces Es que te lo mereces, tío En serio Oye, deberías de... De ir... No sé ¿Debería de qué? ¿Acabando el episodio? Pues igual sí Están mil cosas Igual lo termino ya Igual lo termino ya Porque... Como tampoco sé Qué intención tienes de quemar Qué aldea más bonita Más bonita Tío, ¿dónde están mis cosas? Por ahí ¿Dónde estás? En tu contador de muerte No me sale, tío Te estoy diciendo todo el rato que no me sale Bueno, creo que será por aquí Muérase Pues es raro Que no me salga el contador, eh O sea, el contador es el indicador Indico Lo bueno que estás Bueno, pues Nos vamos despidiendo Sí, no Espérate Voy a subir aquí arriba, tío Voy a subir aquí arriba O sube tú Intenta seguir subiendo tú con la escoba Y... ¿Para qué? Pues para ver qué hay ahí arriba Vale A ver si vamos a estar perdiendo algo interesante Compañero A ver ¿Qué? Pero ¿Qué haces? Subir ¿Te estás cogiendo? ¿Te estás cogiendo cosas del creativo, tío? No, lo que me ha desaparecido No, lo que me ha desaparecido Un arco Encima es un arco que te lo puedes hacer, chaval Cuando quieras Ah, y mi pico Ay, qué mala gente Qué mala gente Qué mala gente que anda cogiendo Ay, chaval Fíjate ¿Te puedes hacer tp, bosque? Voy ¿Hay algo interesante? Buf Eso ¿Qué es? Es que sí Oye Estoy Estoy a nada De morir Así que por favor Vale 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 Ala, un pico de diamante Ah, mira Esto aquí Que esto aquí Esto aquí Pues que cuánta vida tienes Aquí Esto aquí Poca Esto aquí Ah, te veo Te veo la vida que tienes Deja ya el episodio, ¿no? Que yo tengo que irme a ver un partido Eh, vale Sí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí ¿Qué haces? Nada Ay, no puedo ¡Eh! Que dejes de pegarme Que me queda Que me queda nada Coño En serio Qué angustias eres Pues suena eso De por ahí Mía, mía, mía Vamos Que bosque Que nivel Que nivel En fin Vamos a dejar por aquí el episodio Si no tengo ni casco, tío Es que Oh Deja de intentar pegarme Y matarme No estoy Vamos Vamos a dejar por aquí el episodio Voy a subir hasta la colina más alta del mundo ¿Por qué me estoy moviendo? Esperemos que Que os haya gustado ¿Verdad que sí? ¿A que esperamos que les haya gustado? Muerte repentina Seguro Joder Así que ya sabéis Lo de siempre Lea favorito si os ha gustado y para más Suscribíos No cuesta nada Me ayuda mucho Le voy a compartir el vídeo Y si me llegas a matar Chaval Si me llegas a matar Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Bien! 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 Manca, bien! Pien apparente